El Dr. Ji-An Wang, científico del Instituto Politécnico Nacional, y su equipo han centrado sus esfuerzos en la producción de hidrógeno verde a través de la electrólisis y la fotocatálisis de agua, así como en la utilización del gas natural, y a disminuir la cantidad de azufre en combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, con el objetivo de reducir la contaminación generada por el dióxido de carbono. Conocido como el Profesor Wang en la Comunidad de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, es desde hace 26 años investigador y académico del IPM. Además, este investigador mexicano de origen chino ha obtenido 11 patentes por la generación de combustibles limpios a partir de la técnica de catálisis. Con sus investigaciones científicas, Wang logró la obtención de nuevos catalizadores para bajar el azufre en las gasolinas y el diésel que se producen en el país. Igualmente obtuvo dos patentes para la producción de hidrógeno verde a partir del gas natural, utilizando diferentes catalizadores y procesos. Hoy el Dr. Wang indaga sobre catálisis mediante procesos electroquímicos, junto a su colega politécnico, el Dr. Arturo Manso Robledo. Ambos expertos también prueban con la fotocatálisis en semiconductores bajo irradiación de luz visible o ultravioleta para la producción de hidrógeno verde. Originario de Henan, provincia de China, considera que México debe generar nuevas tecnologías a través de técnicas catalíticas que permitan obtener hidrógeno verde para no quedarse rezagado en el concierto internacional, donde las demás naciones caminan hacia un futuro cercano a las energías y combustibles limpios.